Si una persona quiere beneficiarse de la lectura de este libro, es necesaria la comprensión. Existen dos grandes corrientes de pensamiento en el mundo. La gran masa de personas del mundo occidental está moldeada para una forma de pensar extrovertida, una vasta fabricación de conocimientos, que son modificados constantemente mientras el individuo continúa combinando los llamados conocimientos de su prójimo. Una pequeña minoría consigue separarse de estos pensamientos moldeados y escapar al ámbito del pensamiento en el que su propia conciencia gobierna como una autoridad. Esta minoría desarrolla una actitud espiritual claramente definida hacia la vida. Este estado de conciencia puede conseguirse, sin duda, a través de la fe, pero el verdadero significado de la fe y su potencial ilimitado han desempeñado un papel tan pequeño en esta forma de pensar extrovertida que se ha convertido en un obstáculo en nuestra época actual de la vida. Es prácticamente desconocida para la gran mayoría. La mejor manera de conseguir tener una idea clara de lo que es una conciencia gobernada por la fe es familiarizándonos íntimamente con la literatura bíblica del mundo. Esta es la única literatura que ha pasado la prueba del tiempo. Todos los demás escritos se convierten rápidamente en verdades anticuadas. Cada afirmación pronunciada o cada hecho registrado en la gran masa de escritos del mundo es una connotación de la sólida literatura bíblica. El verdadero mensaje de este libro está formado por repetidas instrucciones directas sobre cómo enfocar la literatura bíblica y cómo interpretarla para llegar a tener una comprensión clara de la fe y de su influencia, y limitada en la conciencia individual. Un dato por sí solo, que se presenta enérgicamente en las enseñanzas de Neville, habla de su integridad, es decir, que se puede ayudar a la persona con un enfoque comprensible de esta literatura y de sus efectos en la conciencia. Pero una vez que se ha conseguido una comprensión suficiente, su interpretación depende enteramente de la persona. Para ir más lejos en este punto, el autor señala simplemente que sus propios escritos deberían ser estudiados repetidamente hasta que se consiga un enfoque iluminado de la Biblia. En este estudio, es posible que las lecturas y los significados decididos estén lejanos en el tiempo, haciendo que sea necesario fijar definitivamente las impresiones iniciales en la conciencia. Es mediante la acumulación de estos estados de conciencia fijados, decididos con precisión, que el autor desarrolla gradualmente, que la comprensión de la fe se desarrolla paralelamente a la comprensión de uno mismo. Scott Edwards, licenciado en ciencias, doctor en medicina, miembro del Colegio Norteamericano de Cirujanos. Prólogo tomado del libro publicado con título, La fe es tu fortuna tercera edición. Capítulo 1 Antes que Abraham fuese De cierto, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8,58 En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1,1 En el principio era la conciencia incondicionada de ser, y la conciencia incondicionada de ser se condicionó imaginándose a sí misma como algo, y la conciencia incondicionada de ser se convirtió en lo que se había imaginado ser. Así comenzó la creación. A través de esta ley, primero concibiendo, luego convirtiéndose en eso concebido, todas las cosas evolucionan hacia afuera de la no cosa, y sin esta secuencia no hay algo hecho que sea hecho. Antes que Abraham o el mundo fuese, yo soy. Cuando la totalidad del tiempo deje de ser, yo soy. Yo soy la conciencia de ser sin forma concibiéndome a mí mismo ser hombre. A través de mi ley eterna de ser, yo estoy compelido a ser y expresar todo lo que creo yo mismo ser. Yo soy, la no cosaidad eterna conteniendo dentro de mi ser sin forma la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy ese en el que todas mis concepciones de mí mismo viven, se mueven y tienen su ser, y a parte del cual ellas no son. Habito dentro de cada concepción de mí mismo, desde esta interioridad, siempre intento trascender todas las concepciones de mí mismo. A través de la misma ley de mi ser, trasciendo mis concepciones de mí mismo, solo cuando yo mismo creo ser ese que trasciende. Yo soy la ley de ser y además de mí no hay ley. Yo soy ese yo soy. Capítulo 2 Tú decretarás. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que realizará lo que me pléis, y prosperará en la cosa a la que le envié. Isaías 55, 11 El hombre puede decretar una cosa y sucederá. El hombre siempre ha decretado lo que ha aparecido en su mundo. Hoy está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras el hombre sea consciente de ser hombre. Nada ha aparecido en el mundo del hombre, sino lo que el hombre ha decretado que debería. Tú puedes negar esto, pero intenta, igual tú no podrás refutarlo porque este decreto se basa en un principio inmutable. El hombre no ordena que aparezcan cosas con sus palabras, que son, a menudo, una confesión de sus dudas y temores. El decreto siempre es hecho en la conciencia. Todo hombre expresa automáticamente eso de lo cual es consciente de ser. Sin esfuerzo o el uso de palabras, en cada momento del tiempo, el hombre está comandándose ser y poseer eso de lo cual es consciente de ser y poseer. Este principio de expresión inmutable se dramatiza en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, antiguos maestros del arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados.